Hola, soy Franco Sosa. Acá le paso a contar una anécdota que me dijo el fútbol. Un día estábamos con Racing, concentrado, en un hotel. Y bueno, yo siempre, que siempre le hacen la broma, y bueno, justo nos tocó con Chatru y con Campagnolo. Bueno, que siempre también ellos se jodían bastante. Y bueno, un día yo estaba sentado en la mesa de Campagnolo y Chatru estaba sentado en la mesa del frente. Estaba creo que con Mercado y con Jacob y otros más. Y bueno, nosotros estábamos con Campagnolo, con Catromán. No me acuerdo quién más se sentaba con nosotros. Y mi Campagnolo me dice, por favor, te paga lo que quieras y le pones sal en el lado a Chatru. Entonces, yo le dije que, bueno, una vez que yo me paraba, que me iba al baño, me iba a hacer el día al baño y que él no hable, que lo distraiga, así yo le podía poner la sal en el lado. Entonces yo me paré, me hice el día al baño y justo Chatru había levantado con la cuchara en el lado y bueno, me acuerdo que Campagnolo creo que le dijo algo. Entonces se fue, se dio la vuelta para contestarle a Campagnolo y yo con la sal le puse directamente en la cuchara donde él la había levantado del lado. Y le puse rápido, me fui atrás y cuando me di la vuelta yo y bueno, me senté. Y terminé de discutir con Campagnolo y bueno, y comió, se mandó todo le dado con la cuchara pero llena de sal. Y cuando se la metió en la boca y empezó a escupir, empezamos a reír, se empezó a reír todo, ponía la impresión, la risa que daba verlo así. Y bueno, lo más chistoso es que lo tenía a mercado de la par. Y se dio la vuelta y le hice la concha de tu hermana, la puta que te parió a la leche, le pusiste sal o eso. Y empezamos a discutir con Mercado. Así que bueno, nos empezamos a reír, que no parábamos de llorar, de reír. Así que bueno, es una linda anécdota que me dejó el fútbol. Y bueno, y que por suerte no me dejó el offside porque bueno, después al último, me dejó el offside, digo, al último porque después de todo esto, después que pasó todo, bueno, le contaron al Chatru que yo había sido, que le había puesto. Así que bueno, después ya estaba más tranquilo, ya no me dijo nada, así que el que más se la agarró, se la agarró con Mercado pensando que él le había puesto. Así que bueno, quiero nominar a Chatru, bueno, que le ha trocado, así que cuente su versión. Saludos para todos. Chau, chau.